bien pues empezamos con de gunk ya os dije hace tiempo que es un juego que me llamó la atención como muchos otros que puede que no sean los más populares del mundo pero si a mí me divierte lo veo divertido lo voy a traer al canal y el rollito es un poquito como el kena y como splatoon pero al revés ahora veréis un poco las mecánicas es un poquito eso hay zonas putrefactas tú las tienes que limpiar premisa mario sunshine o celda breath of the wild que veis la putrefacción de la ganon por ahí un poquito ese rollo que lo han implementado bastante bien en este vídeo game bueno la intro la podría esquipear perfectamente pero bueno la vamos a alejar para poneros un poquito en contexto que vamos en una nave la nave de tal y aterrizamos en un mundo raro bueno como veis el lenguaje es bastante adulto que es algo que me llamó la atención no es un juego que se ve muy family friendly pero tienen la boca un poquito sucia no los personajes bueno ahí está la prota vale este juego cuando lo vi la primera vez se veía un poquito oscuro así que le he subido un poquito el brillo vale como veis tenemos elementos en el ambiente que podemos analizar con este escáner mantenemos el rp y no me permite correr todavía vaya bueno ahí tenemos la putrefacción que os venía diciendo pero quiero explorar un poquito por aquí por si hubiese algo nada y bueno en splatoon teníamos las armas que disparaban tinta aquí es un poco al revés tenemos una aspiradora a lo luigi's mansion si si yo comparando juegos como siempre aquí lo estamos escaneando de tal no son mocos vale apuntamos y empezamos a succionar toda esta caca y bueno creo que el mind concept de este juego es esto no limpiar caca y como veis ahora vuelve a haber vegetación se purifica todo y bueno lo mismo que en el esquena no básicamente pero que no se puede ver es un poco mas que no se puede ver ya no se puede ver con el mundo no se puede ver pero si nos parece un poco más pero sí si si que 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 si que 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 Está buen ardo, ¿no? Bueno, vamos a investigar un poquito por aquí. A ver si estas piedras se pueden examinar. Una formación de cristal nunca vista antes. La estructura molecular está entremezclada con un material bioluminiscente. O sea, nos viene a decir que básicamente son piedras que iluminan. Vale, nuestra nave está ahí. Podría haber intentado pegar un salto o algo, pero no me la quiero jugar. Vale, pues a investigar. Aquí, como veis, esto ya es como canon en todos los videojuegos, que te pongan zonas amarillas para que sepas que te puedes enganchar o puedes saltar o puedes hacer X cosa. Ay, que me caigo. Ay, que me caigo. Que no, hombre, que está todo controlado. Vale, esto ya lo hemos escaneado antes, ¿no? Sí, no hace falta escanearlo más. Lo único que me parece un poco molesto es que cuando escaneas algo, te queda el texto ahí un buen rato. ¿Veis? Y le tenemos que dar otra vez al botón de escanear para que se quite. Vale, y no está funcionando ahora. Vale, llegamos al campamento. Así que imagino que la nave... Vale, ahí está aterrizando. Vamos a mirar un poco por aquí, antes de limpiar ese cagarro. Y no parece que haya la gran cosa, ¿no? Vale, sí que hay un botón para correr, pero no estoy dando con la tecla. Igual es más tarde, ¿no? Vale, pues succionamos caca. Este tipo de juegos a mí me gusta mucho, pero ya os digo, no son muy muy populares. Por ejemplo, hubo un videogame que era del Xbox 360 que se llamaba Cameo. Era cutre que te cagas. Pero no sé, a mí me entretenía. Ibas con un hada que se transformaba en diversos bichos. Y pues cada bicho tenía su habilidad, ¿no? Y tenía su utilidad. Era como muy básico, pero no sé, estaba bien. Ahora sí, los gráficos, te pones a pensarlo hoy en día y era bastante lamentable. Era de la primera... De la primera horneada de juegos del Xbox 360. Pues imaginaros. Este juego está para PC y para Xbox, ¿vale? O sea, en la e-shop, bueno, la e-shop no. En la tienda de Xbox lo tenéis ahí. Para comprar. Vale, ¿ahora qué tocaría? Aquí tenemos otra miércoles de estas. Pero está con putrefacción todavía. No hemos limpiado todo bien, en serio. Sí, pulso LT para apuntar. Pero ya hemos limpiado la caca, ¿no? Debería... Ah. Faltaba ese pedacito de caquita. Y este tipo de mecánica... Si hacemos vista atrás en el tiempo, es muy Skyward Sword. ¿Os acordáis que en Skyward Sword, el Zelda... Había unas zonas que hacía... Había como una piedra, ¿no? La tocabas y volvías al pasado y aparecía... Como estaba esa misma zona, pero hace mucho tiempo atrás. Con vegetación y todo. Pues es un poco copy. Pero bueno. Fijaros la cara de los monigotes. Pero bueno, está buenardo. Espero que disfrutéis el videogame. No, yo solo pensaba... Lo sé, Ronnie. Pero tengo que cuidar del barco primero. Mira, estoy ejecutando un scan constante para el signal de energía. ¿Por qué no te removeas más de la caca y ver si lo ponemos de nuevo? Ok, si lo dices, Kat. Ha, ha, ha. Solo cuidado. Registra el campamento y si escaneas tapía, ¿qué pasa? La podemos escanear. Vale, rodilleras hidráulicas. Ver todas las mejoras. Bueno, vamos a escanear a este man también. ¿Qué pasa, robot? Vale, escaneamos esto. Lo que nos han pedido. No, no se puede. Como veis, el personaje parece sacado del League of Legends. Pero perfectamente podría estar sacado del League of Legends. Vale, escaneamos esto. Todo lo que se pueda escanear, lo escaneamos. Esto de escanear, ¿de qué juego venía? Siempre hay un pionero. Pero bueno, está bien. Seguramente luego al chapar el vídeo diré, ostras, pues ese juego al que me venía a referir era este o este otro. Vale, por aquí es de donde veníamos. ¿Ya puedo correr? No, no puedo correr. Puedo saltar. Vale, pues vamos por aquí. Imagino que es por donde hay que ir. Vaya, vaya. Escaneamos cosas. Vale, pillamos aquí residuos orgánicos. Imagino que la mecánica del juego será, pues eso, pillar materiales para mejorar cosas. ¿Qué es lo que es? Metal. Vale. Necesitamos metal para mejorar el guante. Lo cual es bien. Ahí, ahí. Rollito Minecraft. A craftear cosas. Esto no se puede escanear. Ya va más tarde. Fibra de Kevlar. Vale, chocamos aquí un poquito de más. ¿Cuánto tenemos de metal? ¿Dónde se mira eso? Vale, pillamos esto. Metal 1. Y el otro, ¿por qué no lo puedo pillar? Igual se he pillado desde aquí. Vale. Otro de metal. No sé cuántos tendremos ya. Ahí, ahí. Vale, el camino principal creo que es por aquí. Ahí, ahí. Pillamos fibra. Que eso va bien para el tránsito intestinal. Y por ahí abajo hay más cosas, no. Vale, aquí había más metal todo el rato. A ver, salta. A ver. Sombrero rojo. Vale, pues ya tenemos los materiales. Vamos a usar esto. Y volvemos. Vale, la voz al personaje no le pega mucho. Me gusta más la voz que el personaje. Opinión. Vale, podemos pillar esto. Ah, que no tiene brazo. Es como el man este de Final Fantasy. Vale, pillamos esto y esto. ¿Qué es? Faltan recursos. ¿Qué falta? Más hierro. Bueno, pero tenemos aquí... Más cositas. Interestin. Vale, pues imagino que con la nueva mejora podemos interactuar con esto. Ah, vale. Con esto ya tenemos más fuerza para arrancarlo. Apuntar y lanzar. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Un polgasol. A ver. Ahí va. No ha funcionado. Vale, ya está. Se ha hecho una escalera. Wow. Muy avatar también al mundo. Vale, pues quitamos caca de aquí. Por ahora lo que no me ha gustado es que si te dejas una mínima gotita de caca sin aspirar, no puedes avanzar. Vale, y esto es para volver para abajo. Y usando el poquito IQ que tenemos, imagino que habrá que pillar otra de esas en algún momento. Ah, vale, ya podemos correr. Vale. Que era la mejora que hemos pillado, ¿no? Y esto a dónde nos lleva? ¿Dónde estábamos al principio? Pudiera ser, sí. Esto es el principio. Vale, pues vamos a tener que pillar otra fruta de esas. Pero imagino que ahora con las habilidades nuevas podemos hacer algo extra por aquí, ¿no? A ver, aquí me voy a tener que poner en modo Dark Souls. Porque no puedo correr y girar la cámara a la vez. Ah, no, que tenemos un mandito de Vimonk. Podemos usar el scuf, ¿vale? Ya le asignamos un botón trasero a la X, que es como se corre. Y voilà. Podemos correr y girar la cámara. Por eso digo, el de Vimonk. Bueno, los que sean scuf, de igual a marca. Ahora yo estoy usando el de Vimonk, básicamente, precisamente por esto. Porque la batería me está durando mucho. No es broma, en comparación con... Con los de Easy Season X. Y ese scuf inalámbrico. La tiene... Lo que hay que tener, vaya. Vale, por aquí se vuelve, ¿no? Esto es el campamento. Pues vaya rodeo más tonto que acabamos de hacer. Vamos a ir a tiro hecho. Vamos a conseguir... Bueno, conseguir no. Recolectar esta bola. De nuevo. La vamos a lanzar. Por allí a la verga. Y ahí ya la recolectamos otra vez. A ver, bola, ven. Ahí lo llevas. Me recuerda a un personaje del League of Legends, ¿eh? Esta muñeca. O ha dicho que se llama Rani. Parece al tal Echo. Vale, ¿por allí qué habrá? Vale, este es el camino secundario. Pues nada, a investigar que hay por aquí. Seguramente habrá nada más que materiales. Ahí tenemos otra bola. Y poco más, ¿no? A ver. Si pillo esa bola, ¿qué hago con ella? Pregunto. ¿Cuál es el objetivo? De pillar esa bola. Porque llevarla para atrás no tiene sentido, ¿no? A ver. Ah, vale. Igual habría que hacer aquí un triple. Pero no, no tiene sentido, porque eso ya está activado. Ah, bueno, que no saltas por aquí. Pues nada. Bueno, como veis, es el típico juego friendly. Que si te cae no pasa nada. No te lleva a la hoguera de nuevo. Vale, vamos a limpiar toda esta caca. Así limpiado, así, 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 así. Limpiado, así, así. Bueno, pues este es el típico juego relajante, ¿no? Igual que en Minecraft, te pones ahí a construir. De chill. Pues aquí te pones a limpiar estas cacas. Let's go. Vale, esto ya hemos descubierto que hierro es metal. Te escaneo todas las plantas, loco. Vale, máscara quita. Esto es muy Mario Sunshine. Un esclavo Luigi's Mansion. Mario Sunshine había el Mario de metal ese. Que te pringaba todo, ¿no? Tenías que ir tú luego con el agua a limpiarlo. Ahí lo llevas. Vale, se abre eso. Y algún secreto. Siempre se suele abrir secretos. Con estas cosas, ¿no? Tipo camino secundario. Este va a ser el camino secundario. Vale, ahí tenemos donde trepar. ¿Y esto qué es? Analizando, pero no analiza. Por aquí nada. Subimos, subimos, subimos. Ah, no me digas que todo esto era solo para 5 bolitas de orgánico. Igual sí, ¿no? Se ve que flipas. No lo tengo en ultra por tema de que estoy grabando, pero si no estuviera grabando sin problema, me lo mueve en ultra. Hay ciertos juegos que, si me pongo a grabar y hacer streaming, no da, ¿vale? Así que mejor hacerlo así, grabar nada más el vídeo, no es una calidad normal. Bueno, también os digo que de los diálogos no estoy enterando entre poco y nada. Vale, aquí cae algo, ¿no? ¿Un láser? Una gota. Vale, imagino que tenemos que hacer aquí hueco. Para poder saltar. Vale, más o menos lo tenemos y allí más de lo mismo, ¿no? Buah, al límite. Vale, purificamos la zona. Muy esquina. Muy celda. Y tiri, tiri, tiri. Bueno, el que sabe, sabe. Y no se enfada si hago comparaciones entre juegos. Pero. Cuando tú estás jugando a un juego nuevo. Pues tiendes a compararlo un poco con lo que ya has jugado, ¿no? Y también vale para explicarle a los amigos, ¿no? En plan. He estado jugando a este juego. Es rollo. Este otro juego. O tiene similitudes con este otro juego. Y ya pues a la hora de recomendar. O si le interesa el rollo. O sea, no, es como tal. Como este otro juego. Ah, bueno, pues igual si es divertido. O igual si me interesa. Y de vez en cuando está bien jugar a este tipo de juegos con complicación cero, ¿no? Bueno, igual me he calentado diciendo complicación cero. ¿Qué puede pasar? ¿Veis? Se desbloquean plantitas y cosas. Al activar, bueno, al activar, bueno, al purificar la zona de Gunk. Que Gunk. Gunk básicamente es el moco ese negro. Vale, aquí metemos un gol. Vale, se llama Rani. Rani, pero no la de Alden Ring. Ostras, me he pasado, ¿no? Allá había que saltar. Tipo así. Ah. Vale. Me he quedado con las ganas de mirar por aquí, por el árbol este. No, no se puede. Le trepamos ahí un poquito. Vale, teníamos ahí camino A y esto es camino B. ¿Esto qué es? Una manzana enjollada. Pues tiene pinta de... De algo que se pueda romper. Efectivamente. Es metal. Una manzana enjollada es de metal. Eh, ¿qué es eso? Let's go. Era un grito de algún bicho, ¿no? Vale, tenemos opción A por ahí. Opción B por acá. Bueno, pillamos un poquito de fibra, ¿no? Que va para... Para poder cagar bien, ¿no? A ver, chequea este salto. Ah. Pum. Ole. Por cierto, el nuevo Wii Sports. Tiene que molar, ¿eh? Me pregunto yo, ¿tendrá los mismos minijuegos o serán... Aparte de los clásicos de boxeo, tenis y tal, alguno más? ¿Qué es? Ojo. Enemigos. No sabía yo que este juego tenía enemigos, la verdad. Pensaba que iba a quitar cacas. ¿Eso qué es eso? O sea, va a haber enemigos mientras quitamos cacas. Esto ya se complica, ¿eh? Eh. ¿Ando desconectado o qué ha sido eso? ¿El logro? Whatever. No sé si se escucha en... En el propio juego en sí. El sonido de Xbox. El clásico sonido. Ole. Pues aquí, chupando un poquito de caca. Lo raro es que no lleva un tanque o algo. ¿Qué hace el brazalete este? ¿Lo desintegra? Según lo succiona. ¿Nos manda a un espacio... Distinto, a otra dimensión? No sabemos. Vale, ahí tenemos tremendas setas. Ojo, checate esta. Alejo. Tiene que ser difícil diseñar monstruos. Cuando hay una empresa que ya ha creado más... Voy a decir más de 900. Igual me he calentado. ¿Cuántos Pokémon hay? 900. Vamos a decir 900. Sin contar sus formas de Alola ni leches. Vale, por ahí se puede ir. Que imagino que será el camino principal. O por allá. Igual me he calentado diciendo que se puede subir aquí cuando... Claro, nos falta aquí la bolita. Ojo. Si bien es tornudo, pudiera ser. Confirmamos. Vale, pues imagino que por aquí habrá una planta. Vamos a purificar esta zonita. El juego parece ser que no es muy largo. Dura como... Si va rápido, creo que cuatro horas. Pero bueno, son los típicos juegos que están pensados para gente que no tiene tiempo. No, 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 no. A ver cómo hacemos esto. Vale, arrancamos. ¿Se puede saltar por arriba? Esto. Ojo. Ah, pues sí. Bueno, ahí Microsoft. Vale, podemos saltar por aquí que nos lleva a... Bueno, igual todavía no. Ahora sí. Vale, podemos subir aquí. Esto es secundario, parece. ¿Cómo que tesoro? Ah. O sea, toda esta fibra era un premio por llegar aquí. Vale, pues me sirve. Vale, ahí tenemos para bajar. Y aquí hay más cositas que voy a analizar primero. ¿Esto qué es? Esquilda de humo. Luego estos materiales nos van a servir para... upgradear cosas. Así que mejor cogerlos que no cogerlos que no cogerlos. Esto bien. Más orgánico. Y ya está, ¿no? Y ya está, ¿no? Era solo para esto. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Lo único molesto es que se queda mucho rato el texto ahí. Y tienes que volver a sacar el... El escaneador este. Porque si no se queda ahí todo el rato. A ver, chécate esta. Y esta otra. Vale, ¿esto es donde hemos dicho que iba? Ahí. It's beautiful game. Bueno, como veis, un poquito de plataformeo, ¿no? Es lo que nos mola a todos. El saltín, saltín. Por cierto, habrá que continuar con Alice Madness. Que por lo visto ahora está... La tienda de EA. En la propia tienda de Microsoft. Cosas están pasando en el universo. Y podéis comprar el Alice Madness. Yo lo que no sé es cuántas copias habrá vendido. Y si serán las suficientes o no. Como para poder sacar segunda parte. Porque ese juego lo merece, la verdad. Vale. ¿Para qué hemos estado? Vale, esto es el camino principal, ¿no? Y esto lo secundario. Que será una vuelta por aquí a la derecha. Y os preguntaréis, ¿cómo lo sabes? Pues mira, fácil. ¿Veis que aquí hay un... Una trampa de estas? Una planta descolgante. Por la que bajar. Así que intuitivamente... Pero supongo que será... Una vuelta por la derecha, vaya. Oh, fuck. ¿En serio me ha matado? ¿Cómo bajo yo ahí entonces? Haciendo así. Anda, mira. ¿Esto cómo lo llamáis? Liana. Pudiera ser. A ver, ¿esto qué es? Más hierro, ¿no? Un poquito de metal. Y un poquito de mequal. Pues venga, let's go. Y subimos aquí. Sin problemas. Estas cosas secundarias hay que pillarlas. Porque si no, luego te van a hacer falta materiales para... Para mejorar las cosas, vaya. Está todo muy bien pensado, imagino. Ahora bien. Imagino que también será innecesario. ¿Hemos subido por aquí o me he fumado 7? Pero aquí es de donde veníamos. Vale. Y hemos dicho que por aquí es el secundario y por aquí es el principal. Me gustaría poder leer los subtítulos. Pero no se puede todo a la vez. O comentas y juegas. O leer los subtítulos y no avanzas. Vale. Aquí ha pasado. No, no ha pasado. Pero casi. Lo típico de que te dejas una gotita sin pillar. Y ya cagaste. Vale. Aquí. Opciones. Camino principal. Y vamos a ver por arriba. A ver qué encontramos. Un poquito de nada. Qué bien. Igual podemos hacer así. No, ¿verdad? Ah, bueno. Igual sí. Vale. Igual esta era la forma de... Evitar el contacto con la gotita esa. Imagino que será como ácido, ¿no? Te desintegra. Y aquí tenemos dos gotitas. Pues si fuera poco. Ya está, ¿no? Ah, bueno. Que me revientan. Que gotita me he dejado. Para que no me deje pasar. Ah, vale. Justo. Vale. Ya estaría. Qué hostil es este mundo, ¿no? Pero se ve tan bonito. Un poquito de fibra. Vale. Salimos de una y nos metemos en otra. La most beautiful creature I've ever seen. Justo voy a track it a little bit further. If I had a credit for every time I hear two sounds, it's gonna. A ver. Aquí no se puede predecir, ¿no? Más o menos cuando te vas a comer el garrón. De la gran flota. Chupando caca. Ahí tenemos caminito. Dudo del alcance que tiene la aspiradora esta. O sea, yo lo que no entiendo es porque aquí, por ejemplo, no puedo saltar. Pero sin embargo, aquí puedo hacer un salto que flipa y agarrarme. Ah, que era obligatorio por aquí todo el rato. Vale, tenemos opción secundaria por la derecha y la principal por la izquierda. Ah. Más hierro, más metal. Vale, esto no lo he escaneado antes. No sé si habrá que recargar el guante o algo de energía. Porque lo siento que... Se está quedando ya obsoleto. En cuanto a potencia, vaya. Vale, seguimos al animal que ahí está. A Laura. Vale, el animal se va a quedar ahí. Y por cierto. Voy a chequear que se esté grabando esto. Vale, sí. Se está grabando. Esto como está. 86 grados. Te cagas. Vale, no hace nada el bicho ese. Igual para el siguiente episodio, lo de bajo, los gráficos un pelín. Es que tampoco se nota mucho. El tema gráficos en este juego. Se va a ver bien, aunque lo pongáis en medio, en alto, en ultra, en ultra. Lo he jugado y tampoco... Es que sea un gran portento, ¿no? A ver, se nota el tema de los reflejos, tal, no sé qué, el retracing. Pero a la hora de jugar, te vale verga. Vale, vamos por aquí, que imagino que será el camino principal. Así que lo he dicho, imaginaros si me pongo a streamear. No puedo. No le da a la pobre gráfica. Así que lo he dicho, si alguien quiere donar al canal una 3090... Una 3090, una 3060, una 3070 me sirve, eh, también. Yo lo dejo caer. ¿Quién va a ser el sugar daddy del canal? O la sugar mummy. Ahora mismo no tengo claro ni dónde estoy yendo, la verdad. Venga, a ver si cae la gotita. Ahí está. Vale, ahora a ver cómo aspiro eso. Aquí me la estoy jugando un huevo, la verdad. Las gotitas esas te guansotean, puede ser. Vale, aquí como agua. Vale, escupe ahí. Esto no me quita vida si estoy muy cerca. Vale, se purifica la zona. Y vamos a investigar por detrás. Vale, veis, se desbloquean cositas. Y esto te lo puede saltar. Bueno, yo por ahora no me voy a preocupar de la gráfica. Porque ya he estado yo investigando de que la temperatura también depende de la marca que sea. Y es lo que hay. Eso es que está haciendo lo que tiene que hacer y punto. Vale, ¿esto dónde lo lanzo? Para empezar. Ahí mismo. Ostras. Vale, pues vamos a investigar. Vale, era aquí todo el rato. Ahí lo llevas. Vale, con esto ayudamos al bicho feo este, ¿no? Pero... Yo esperaba que no salgas de mí. Yo... Yo solo quiero mirarte. Fijaros si se ve bien el juego. Pensaba que era una cinemática. Y no, es que tenía que avanzar. Vale. ¿Eso por qué está puesto ahí? Si no puedo llegar. ¿O si puedo llegar? Vale, pillamos esto. Un poquito de orgánico. Vale, es por ahí. Pero ¿por aquí qué hay? Ajá. Un poquito de fibra, ¿no? Unos cornflakes. De Kellogg's. Un sponsor. Vale, podemos ir por ahí. O podemos ir por aquí. Por aquí lo principal, ¿no? Hemos dicho. Y lo secundario. Que podría perfectamente no ir. Ojo. Esto es nuevo. Orgánico. Orgánico. Y meta. Vale, esto no da nada. Ostras, que me caigo. Vale, ahora ¿dónde estoy? Si se puede saber. Vale, me he perdido. Vale, estábamos por aquí. Hemos saltado para allá. Pero aquí había otro camino más, ¿no? Para la derecha. Vale, esto es para pillar un atajo. ¿No? Aquí ya hemos estado. Sí. Vale, pues para arriba otra vez. Pero no para aquí, sino para allá. Ostras, pues ahora no tengo claro si hemos ido por allá o no. Bueno, whatever. Hemos pillado un poquito de metal. Imagino que será lo que más escasea. Lo que más escasea. Oh, no, 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 no. Oh, no. Interferencias. Pues nada, vamos a rescatar al Pokémon este. Por cierto, Pokémon España, que sale pronto, ¿no? Hey, leave it alone, you little turds. Scram. Ojo. Es un neto. Es un toy. Toma, en tu propia putrefacción. Vale, limpiamos caquita. Ahí está. Zulswag. Y ya estaría, ¿no? Vamos a ver si se desbloquea por aquí algún tipo de material. Vale, estás a lengua. Que sí, que me dejes buscar al bicho. Coño, pesada. Que quiero ver al bicho. Punto. Ya está. A ver. Aquí no me mato, ¿no? Es que las alturas en este juego parece que en algunos sitios te vas a matar y no te matas. Y luego hay unos saltitos de mierda. Son tres pasitos. Y nada, pum, se muere. Vale, esto es secundario, ¿no? Si no, no habría un tunelcillo. Está pensado para que vayas como un Miura para adelante y ya está, ¿no? Igual lo secundario era allí. Vale. Lo hemos hecho mal. Queda para atrás, anda. ¿Qué te has pasado de lista? Vamos a investigar el otro camino y ya iremos a la cueva esta. Que vas tú muy deprisa, me parece a mí. Vale, aquí solo había esto. ¿En serio? Bueno, pero es un material importante. Ahora sí. Esto era el camino principal todo el rato. También tiene las patas arrancadas. Me parecen de de madera, la verdad. Pues ahí está el bicho. Vamos a ir. A ver, ¿qué hace? ¿Será un bus? Ah, "'Tech'ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoX Mira a ti. Ah, estás bien. Estás diciendo hola, ¿verdad? Hola, hola. Hola. Bien, adelante. Fuigo. ¿Qué diablos es eso? Wow, esa cosa es enorme. Hey, Hex, parece que no son la primera vida inteligencia en esta roca, después de todo. Quiero decir, hay estructuras alrededor de esta zona. ¿Qué? Sí, definitivamente hubo gente que vivía aquí. Espero que estés seguro de la pared, pero no hay encuentros alienígenas. Vamos a seguir explorando un pelín más. No sé cuánto llevaré de grabación. Lo puedo comprobar. ¿Cuánto llevamos? A ver. Explain to me. 50 minutos. Tampoco es tanto, ¿no? Vamos a echar un vistazo por aquí y... No sé si se acabará el episodio pronto o no. Igual una horita está bien, ¿no? Porque más de eso ya esforzar. Y como episodio piloto siempre estoy trayendo episodios pilotos de cosas, por si os gustan. Lo hemos pillado 7. No está mal. Vale, tenemos varias opciones de camino. Unas por aquí... Que tiene pinta de principal y aquí nos estábamos dejando todo este metal Por ahí arriba no puedo subir Me he quedado un poco buggy No pasa nada Vamos por aquí Ojo Fijaros lo ya genérico que empieza a ser este tipo de puertas Las hemos visto en el Gozo War Las hemos visto seguramente en los Horizon E igual me cuelo porque no me acuerdo En los Zelda, en los Kena Vale pues investigo aquí, vamos a descifrar Ahora mismo, literalmente es el Kena No he leído los subtítulos O sea que Que divertido Vale por ahí Hay una especie de Plataforma que habrá que llegar He leído no sé que de un pulso Vale, de un pulso magnético Imagino Pero sí, que no Literal Oh, tremendo puentesillo Que está hecho a posta Vale, sí, eso es el camino principal Pero ir por aquí ¿No te has preguntado que hay por aquí? Nada, una vueltocita Vale Pues metemos pulso electromagnético aquí o qué Vale, Y Usar Ah, estos son los teleportes o qué Anda Qué bueno Oh, estoy muy listo Oh, ¿vendos saber cómo yo he estado? Well, Kurt got his joints clogged with mud Blele a fuse when I tried to clean them I've killed about a million of those nasty bugs Not to mention the moist And the corrosion Afraid day Uh, I'm sorry I kept you waiting pero sabes lo que me gusta cuando me emocioné. Vamos a comer. Vale, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Se pongan ahí a zampar. Coño, que cocina el robot. Eso es muy bueno. Oh, sí, mis gustos todavía están en el cielo. ¡Bien, Kurt! ¡Gracias! De mañana tengo que encontrar una manera de cambiar el código. Tiene que aprender a decir algo más. Bueno, yo voy a volver a salir de pronto como el cielo. Aquel animal que vi, no puedo describirlo. Era tan hermoso. Pues todas esas preguntas las resolveremos en el siguiente vídeo. Porque una horita está bien. Hostia, el bracito. Que llevan a Skroks como Fran de la jungla. Pero con calcetines. Efectivamente, hay que ir chapando ya el vídeo. Vale, pues capítulo 3. Mejorar el guante. Vamos a mejorar el guante. Y ya lo dejamos por aquí. A ver qué podemos pillar. Aquí faltan materiales. ¿Esto qué es? Asorbe Goom para obtener un aumento de la velocidad de movimiento durante un breve periodo de tiempo. Como las botas... ¿Cómo se llamaban? Las botas... De Pegaso. De Zelda. Me las compro. O los memes. Y esto, me lo compro. Parece como la hija de Barret. Del Final Fantasy. Vale, y esto. Que tenemos también. Me lo compro. Vale, todo conseguido ya. Así que ya puedo guardar. Me despido por aquí. Espero que os haya molado el vídeo. Y dejad un like. Que de eso va la vaina, ¿no? Ya sabéis las mecánicas. Like, compartir. Que punkepan. Que punkefrun. Y hasta la próxima. Rax.